Continuamos con un número artístico que va a ser realizado por también un obstetra, justamente por eso invitamos a el obstetra Patricia Rodríguez, quien hará el número artístico de Marinera Norteña, y vamos preparando ya el audio que trasladará justamente para vivir este momento, porque la emoción y el homenaje viene de la mano de la cultura, y al ritmo de la marinera nos unimos para disfrutar este bello momento y este momento artístico, con el campeón Javier Díaz, quien también acompañará a la pareja el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 Al ritmo de la marinera norteña. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.